Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. En este video tenemos a este Funko exclusivo por los 25 años del anime, de la serie. Y también tenemos a un Funko regular que vendrá a ser Maximilian Pegasus. Estos dos Funkos se relacionan por la batalla icónica que tiene Kaiba con Maximilian Pegasus, donde usa el libro del mundo Toon y convierte al dragón de ojos azules en una caricatura. Así que esta es la representación que ha hecho Funko, el molde que ha hecho Funko de esa batalla icónica. Y bueno, sin más que decir, espero que les guste y disfruten el video. Y arrancamos con el video de hoy. Acá tenemos a un Funko exclusivo por los 25 años del anime, los 25 años de la serie, que vendría a ser el dragón de ojos azules en el mundo animado, en el mundo Toon. Y acá tenemos al icónico personaje de Maximilian Pegasus, uno de los villanos que se presenta al inicio del anime, que luego comienza a tener más trasfondo sobre el duelo de monstruos y demás. Un personaje que va a ir relacionado a lo largo de todo el anime. Vamos a arrancar, como es costumbre, en el canal de izquierda a derecha. Vamos a ver, acá tenemos a un Funko exclusivo. Ah, en verdad que está bastante bonito, parece que es metálico. Funko Pop Yu-Gi-Oh! número 1062. Ah, miren, ahora en las cajas ponen acá arriba Funko. Antes no salía eso. Este vendría a ser el sticker por los 25 aniversarios del anime. Este vendría a ser desde el 96, está el anime, ¿ah? 25 años han pasado desde el estreno de Yu-Gi-Oh! ¿Quién diría que las cartas de Yu-Gi que antes no costaban nada, ahora cuestan muchísimo, pero muchísimo dinero. Increíble como todo se valoriza en el tiempo, gente. Ya tenemos Blue Eyes Toon Dragon. Dragón de ojos azules animado, ¿no? En el mundo Toon, el mundo caricatura. Y este vendría a ser Funko. ¿Qué es lo caso, no? ¿Cómo lo han hecho? Acá está el mundo animado y acá está saliendo el dragoncito. Esta vendría a ser la línea, la línea por los 25 años. Acá tenemos a Yami Bakura, le han puesto. Como que, de verdad, cada vez que mencionan Yami, imagino que hacen al espíritu del antiguo, ¿no? Al antiguo. El espíritu del milenio, algo por ahí. Mike Valentine, un personaje bastante importante. En todo el anime aparece. Y acá tenemos al Funko actual, ¿no? Y luego el exclusivo vendría a ser el faraón. Vendría a ser Aten en el cima del trono. Y acá también tenemos otro cambio. Mira, acá tenemos, acá ahí se descarga la app de Funko. Interesante. Antes esto no salía en las cajas, ahora están saliendo. Este vendría a ser del otro lado. Acá tenemos Blue Eyes Toon Dragon. El nombre de la caja. El número de Funko. Y acá está. Estos vendrían a ser los cinco lados. Esta de acá vendría a ser la carta que yo tengo. Del dragón animado. Del dragón de ojos azules. Es la silueta original del anime. Como pueden ver, acá vendría a estar todo en inglés. Y se mantiene igual. El poder, el ataque, la defensa. Igual que el dragón de ojos azules, el normal. Este vendría a ser el número de serie. Vamos a sacarlo del empaque. Porque tiene un empaque. Para que se pueda ver mejor. Porque creo que se ve un poco mate. Un poco paco. Este por cierto, siempre me vienen con estas cositas. Para proteger la carta, me han dicho. La compré todo el mismo día, por cierto. Así que esta carta al parecer no es tan especial. Porque no brilla ni las letras. Tampoco brilla aquí dimensional. No brilla nada de eso. No como las otras que grabé de los de esos egipcios. Así que imagino que es una carta sin mucho valor. Normal, creo. Acá está el código. LD S1 EN 056. No sé si esto valga mucho, valga poco. No lo sé. Pero esta es la carta que conseguí para el video. Creo que se hace muy piola. Se ve muy bien. La sé conjunto acá. Poniéndola aquí. Hace que se vea como que un poco más chévere, ¿no? Un poco un toque más especial a los videos. Esta vendría a ser la carta que tengo yo. Así que vamos a abrirlo. Vamos a ver cómo es por dentro. A ver, a ver. Caja totalmente nueva. Todavía no lo he sacado de la caja. A ver. Un con cuatro sellos de seguridad. Y está bonito, está bonito. Está bastante guapo. Se ve muy bien. Acá nomás viéndolo. Y bueno, viene con cuatro sellos de seguridad. Y acá está. Miren, qué chévere. Y este vendría a ser el dragón. Está mucho mejor de lo que pensé. Miren el detalle del libro. Acá está la réplica. Miren cómo se ve todo el castillo, el detalle. En verdad que se ve mucho mejor en persona que por mi cámara. No está llegando. Acá está. Por ratos se enfoca bien, por ratos no. Pero va, está súper detalloso. Y miren la parte de acá. Acá está el libro, ¿no? Mondotum. Lo va en caricatura. Incluso tiene la pasta. Y tiene relieve la pasta. ¿Qué es lo que pasa? Tiene mucho detalle. O sea, parece que no. Pero sí, el tema de las alas también. Miren las alas, se mueven. Los ojitos. Y miren por acá. Por acá atrás se ve mejor. Se ve todo el castillo. En verdad que está muy bien hecho. Muy bien logrado. Y es metálico. Es de color metálico. Por más de que es un fungo regular, es un fungo metálico. Aquí tenemos las patitas. Las patitas. Las garritas. Las dos manitas. Y este fungo está pegado al edificio de acá. Al edificio de acá. Solo está pegado. No está sostenido ni nada. No tiene ningún expositor. Está pegado a la cola aquí. Y la parte del libro también acá pegado. Se puede ver. Es más, el color blanco del pegamento. Se puede ver. Se puede apreciar. Ahí está. Así que bueno, sin más. Vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalles. Al dragón de ojos azules animado. ¡Suscríbete al canal! Y aquí está Maximilian Pegasus, amigos. Un personaje icónico. Un antagonista importante en la primera temporada, se puede decir. Maximilian Pegasus. Funko Pop 716 Yu-Gi-Oh! A diferencia de la caja anterior, acá no dice Funko. Esta caja es un poco antigua. Ya salió hace tiempo este Funko. Y acá está. Este vendría a ser Maximilian. Y acá tengo un Kiñe. Un detalle en la cajita. Así que esta vendría a ser la línea. La tenemos a Yugimoto, a Exodia, a Yogi. Y al dragón negro de ojos rojos. Y también a Maximilian. Así que, cosa de tiempo. Voy a hacerle video a todo esto. En estos días salen estos Funkos. Y de fondo tiene todo lo que vendría a ser las estatuillas de los jeroglíficos. Eso de Egipto, ¿no? Es una referencia a Egipto. Hay otro detalle también que cambia. Es que en la parte de acá no sale la aplicación de Funko. Ni te manda que vayas a descargar la aplicación de Funko. Así que las cajas han cambiado en el tiempo. Este vendría a ser el otro lado. Y este vendría a ser el quinto lado. Está bastante chévere. Así que, vamos a abrirlo. Vamos a ver cómo es por dentro. Este Funko, creo que es más. Tampoco lo ha abierto. Lo compré. Y este también lo ha abierto. O sea, la primera vez que lo abran. Ahí está. Que está Maximilian. A ver. Tiene cuatro sellitos. Ajá. ¿Se para solo? Sí. Se para solo, menos mal. No necesita expositor. ¿Qué tal? El detalle del cabello. Miren el detalle del cabello. Bastante simple, ¿no? Todos tienen este fleco característico. De realidad, varios personajes lo tienen. Lo tiene Yugi. Tiene Yami. Tiene él. Y Maric también lo tiene. Así que, bueno. Este vendría a ser el ojo del milenio. También acá lo tenemos escondido. Se puede mover el mechón del pelo, menos mal. Las cartas... Bueno, no conservan como que los detalles totales, ¿no? Pero ahí están las cartitas. Y el tema de la mano. ¿Ah? Todo el terno negro. El organizador del evento de los juegos. Y acá está. Maximilian Pegasus. Me gustaría hacer unas tomas para unas fotos. Como que simulando la batalla que tuvo él y Kaiba, ¿no? Pero bueno. Ya cuando tenga más tiempo voy a hacerlo. Gran personaje. Vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Esaclassos. ¡Bienvenido! Si no se lattamos en caiba, ¡qué va скpese! Estamos aquí, ¡qué una época que tiene que regresa con esta confianza con él! Perdona, ¡qué va! Eso no se rápías. Recuer健 first saying, ¡qué va ser�로! Bueno amigos, vamos a decir cuánto vale cada Funko Pop como ya es costumbre en el canal Y bueno, según Funko App, el Funko de aquí está costando 25 dólares Funko nuevo, Funko metálico, exclusivo de los 25 años del anime Y que muy probable vaya a valer muchísimo más en el futuro por el sticker y por todo lo demás que es Mi carta del dragón de ojos azules animado del mundo Toon Esta de acá sí está en inglés, por ende sí tienen precio Pero igual sigue siendo un precio bajo porque es común y tiene la primera edición en la parte de aquí abajo El precio sube de tipo de cartas cuando la primera edición va en la parte de acá arriba No sé si esa es una condición o no, pero va en la parte de arriba y aparte de eso brilla Esta carta en cambio no, esta carta es solamente común, no brilla, no es rara ni nada, es sumamente común Al parecer es una carta que se usa para jugar realmente el juego, más no como para coleccionarla como tal Acá es el número de serie como pueden ver y está todo en inglés Y en la parte de acá abajo dice primera edición Parece 2020 Que tiene un precio entre un dólar y dos dólares, vale O sea, bastante barato Bueno, esta vendría a ser mi carta Y luego nos vamos con Maximilian Pegasus Que no está muy lejos de ese precio por ahora, está costando 22 dólares Acá tenemos al personaje que inventó el juego de monstruos influenciado por un viaje a Egipto y demás Costando 22 dólares Así que bueno amigos, son Funkos relativamente cómodos, relativamente baratos por ahora Y ustedes pueden decidir cuál de los dos comprar o capaz comprar los dos Así que este video espero les haya servido de review para que puedan decidir Así que voy a estar subiendo unas fotos a mi cuenta de Instagram de lo que están viendo acá Del diorama con los Funkos Así que me pueden seguir también por esa red social Y voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok Así que también me pueden seguir por TikTok Así que espero que les haya servido de algo y nos vemos en el siguiente video Chao